...que interesó, que interesó, o que no, porque nosotros vamos a pegarlo duro a la chamba, abajo de las instituciones especiales de Ibarra. El Parlamento dispuesto por los artículos 93 y 111 del Reglamento del Gobierno y la Comunicación Pública del Ayuntamiento Constitucional de Trabajalisco, y los artículos 42, 43, 47, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 66 y 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Trabajalisco, damos inicio a la Mesa de Trabajo de las Comisiones de Edificios de Seguridad y Prevención Ciudadana, el Convento Artesanal, el cual creció mi compañera y amiga Marta Nismendi, llegue siendo las 11 horas con 7 minutos. Bienvenidas todas y todos los integrantes de estas comisiones, edificios de seguridad y prevención ciudadana, así como los documentos artesanal, turismo y desarrollo económico y demás asistentes, y obvio a los medios de comunicación que nos acompañan desde su trinchera. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del acuerdo legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Presentación de la iniciativa con turno en condición marcada por el número 688. 4. Participación de la rectora Marta Nismendi, presidenta de la Comisión del Comento Artesanal, turismo y desarrollo económico, para exponer la iniciativa marcada con el número de acuerdo 688. 4. Participación de la secretaria ejecutiva cifrina de Paralá, Jalisco, la licenciada Elsa Carolina Paulinson. 6. Participación de invitados. 7. Siete, clausura de la mesa de trabajo. Si están por lo afirmativo, a favor de levantar su mano. 4. Gracias. 5. Secretario, por favor. 5. Sí. Como bendita, me olvidamos siempre, nos vamos a cuidar los clientes. 5. Nista de asistencia. 6. Secretario, por favor. 6. Secretario, por favor. 6. Secretario, por favor. 6. Secretario, por favor. 7. Secretario, por favor. Esta extensa a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Tradición Ciudadana Amado José Amado Rodríguez Garza, presente Presidente Municipal, Vicente Armando Chávez Álvarez Maestra Laura Liliana Olléa Fías Presidente Doctor Alejandro Bernardo Fernández, de la Comisión de Seguridad El menor Manuel Nácaras Martínez, de su representación Así mismo hoy, permitiendo una lista de los integrantes de la Comisión de Comercio Artesanar Música y Desarrollo Ecológico Presidente 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 Laura Piñata Olléa Fías Presidente 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 Invitados a esta reunión también. Abogada Elsa Camarino Rín Soto, secretaria ejecutiva de Serena Polara. Presente. Licenciado Víctor de Jesús Aceres Jiménez, comisario de Seguridad Pública. Presente. Licenciado Miguel Maraña Rosco, comisionador del ambiente de seguridad y prevención de servicios de emergencia. Licenciada Sandra Monteria Aceres Tejada, directora de Tarón de Insencias de Representación. Abogado Salvador Isaac Indas Miranda, Patrón de Movilidad, presidente. Abogado Víctor Hugo Prólez Paez, encargado de la redirección de Dirección Instrucción de la Ciudad de Francia. Como regidor que se encuentran los mayores otros invitados a esta organización de trabajo. Muy bien, muchas gracias. A votar el punto anterior, pasamos al punto número 3, del orden del día, que es declaración del orden del día. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de las comisiones, se va a votar el orden del día y que tal vez todos los acuerdos a votar en esta sesión. Se va a caer, por favor. Sí, a votar el punto anterior, pasamos al punto. Pasamos al punto número 4, del orden del día, que es presentación del mundo a comisión 6.81. Nos ha permitido dar lectura, una síntesis de la lectura de la comisión, ya que posteriormente la lectura de la banca del 20 de 3, que es la prioridad de la iniciativa, la más basada de la ley de lo que es esta iniciativa. Ustedes, Secretaría General, sí, sí, que ustedes, 20 de 3, en la banca del 1 de octubre de 2013, el titular que se ha dado a Melika Cárcio, presidente de la Comisión de Inglaterra, de Seguridad y Televisión Ciudadana. En que no la marca que esté la vivienda en la zona, que se utiliza la comisión de visa del momento a presionar los mismos desarrollos económicos. Si no es el punto para resolver, se agradece por más del primer instinto de mayo del año 2013. Llegó a cabo la veintima sesión de la ley. En el documento número 688 se aprobó a utilizar a estas comisiones la propuesta que tiene por ejemplo en implementar acciones para identificarles que también aquí ejecutando el documento incluido con la violencia. Lo anterior para su estudio de análisis y terminación y la primera la más que se le ha hecho a una vez el dolor y se trata de liderazgo del ayuntamiento. Reconvoca para Armando Chay, que se ha hecho en la ciudad, para el director de la Ana Martínez, para el director de la Aula de Inglaterra Díaz, para el director de la Aula de Campo con nuestros plantas y para la directora de la Aula de Seña, que se llama Miguel Gómez, para la directora de la Aula de Inglaterra Díaz, que se ha hecho en la ciudad y para el director de la Aula de Campo con nuestros plantas. Gracias a todos por la ayuda de la Aula 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 de la Aula. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. especiales que les acompañan también el área ciudadana de la participación ciudadana de la Cámara de Comercio. Comentarles que justo esta iniciativa fue presentada toda vez que el área de la cilina tonalá se acercó a una, por esta iniciativa no la puedo hacer porque nada más, sino por el gran trabajo como lo mencioné, la sesión de que no está realizando la cilina para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Y justo esta presentación resulta ser el primer encuentro internacional que se realizó en Puerto Vallarta en relación a, pues que se estaba viniendo para, en contra de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en las entidades sobre todo relacionadas con los viajes. Por supuesto, nuestro municipio es un centro de atención a turistas por lo que conlleva pues todo lo que podemos ofrecer, el sector artesanal, el sector de alimentos, de odelería y las estadísticas que nos demuestran, somos uno de los municipios que nos muestran dentro de los 10 municipios que tenemos inseguridad en el que viene en vida. Entonces, la iniciativa va reflejada a que todas las áreas, tanto en el municipio como de manera institucional, piloto, las que ofrecen servicios turísticos en el municipio, pues podamos realizar actividades para proteger, prevenir y atender la explotación sexual que se pudiera realizar en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes. Yo me gustaría abarcar mucho más el tema, pues de quien ha estado en todas las áreas de trabajo, en la participación de los foros, que entiende que nos tuviera por generar unas estrategias que nos hubieran ayudado. Porque sobre todo es primero visibilizar, concientizar que efectivamente puede dañarse, agredir a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Este trabajo es sobre todo de visibilización, de concientización, pero de prevención y las estrategias como medición y medición. Tiene que ser de la mano, por supuesto, primer lugar, de todas las áreas del gobierno municipal y, por supuesto, también de la iniciativa privada. Entonces, en términos generales, quisiera dejar aquí un comentario para quienes están más viviendo en todos los foros y actividades quieran proponer estas estrategias para poder considerarlas e interpretarlas dentro de ellas. De mi parte sería todo, agradeciendo a nuestro presidente de la comisión, el que pudiera ayudarse de manera oportuna y establecer el trabajo de la comisión. Muchas gracias. Pues en mi mismo tenor, sabemos que ese problema lo tenemos aquí ya muy arraigado, no es un problema que vaya de paso. De hecho, está muy arraigado y a muchas autoridades que esto es un problema, en nuestra tránsito como federal, nosotros como medición nos corresponde atacar a lo de la raíz, nosotros somos los que nos damos cuenta que es el varecito, los típicos de las situaciones de masajes, entonces son lugares que son masajes, botaneros, parecidos, parecidos, etc. Perdón, así que es el varecito para que nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, yo, unos amigos que conozco. Y ese tipo de negocios tiende a crear ese tipo de problemas que nosotros no visualizamos tanto es porque no somos muy adeptos a ir a esos lugares y no sabemos cómo se maneja. Pero si nos sometemos un poquito al estudio, veemos a qué se dedica y qué es lo que hacen, hacemos un poquito de investigación, nos daremos cuenta de que sí se lleva a cabo el lenocito, por ejemplo. Y nadie estamos haciendo nada por revisar sus lugares, revisar sus licencias, checar cómo están trabajando. Nadie se nota que están ustedes, los empresarios, por ejemplo, que a lo mejor los meten a ellos, hay unos empresarios también, pero no se dan cuenta de lo que están detiendo a ustedes, a sus equipos de trabajo. Yo creo que esto es participar entre todos, por eso hicimos la invitación a todas las aves que se podrían ver involucradas en esta situación. Y veamos dónde estamos fallando un poquito. ¿Y qué tanto podemos hacer para cambiar esta situación? Estaba viendo que en el Congreso del Estado ya se está cocinando una modificación a la ley. Y esa modificación a la ley es muy buena, pero nosotros también tenemos que operarla para poder seguir adelante. Todavía no se publica, todavía apenas se va a hacer la próxima sesión del Congreso. Y es muy buena porque, por ejemplo, de tres años de espera de abuso infantil, se aumenta a siete. De prostitución infantil, también de tres, se aumenta a diez. Por ejemplo, es al revés. Se aumenta a diez la primera y la segunda aumenta a siete. Entonces yo creo que las penas van creciendo porque el problema también está creciendo. Y nosotros no lo hemos estado visualizando de esta manera. A lo mejor nos hemos dedicado tanto a hacer nuestras cosas muy personales que en realidad nos estamos visualizando más allá de lo que es la problemática social. Y esto, la explotación infantil, que va muchísimo más allá, hay que ver. Antes no era así, porque antes a mí me consta que yo fui exportado laboral a mi corta edad, porque pues me tuvieron a chambear, ¿verdad? Pero gracias a eso, pues hoy soy una persona de trabajo y demás. Pero antes no se daba que alguien ajeno a mi familia me pusiera a chambear para poder sacar un video y no sabemos en qué se lo gastan. Como todos los que están en los cruceros para la cepina y la proteína, es decir, los niños que están en los cruceros, ¿quién es el que los cuida? ¿Quién es el que los cuida? ¿Quién es el que los pone a chambear? En relación con la propiedad del Estado, es decir, sería interesante podemos acercar en ese sentido. Desde que yo estaba trabajando en la propiedad de día, desde que nos combinamos con la propiedad de manera de protección de valores del Estado, y nosotros para ser operativos, porque llegamos a picar a algunos de aquí de Rose, que estaban dos días siendo explotadas, que ya casi nos quedaban poner una bomba ahí, y no sé qué, nos tuvimos a fin haces como tres meses. Pero bien, logramos el objetivo, pero hoy no veo que suceda en ese tipo de cosas. A lo mejor porque estábamos nosotros sin las varías sombrillas, la situación que fueran y nos amenazaran y demás, pero hoy creo que lo están llevando un poquito más grave. Yo creo que sí podemos hacer uso de los recursos tanto humanos que tenemos en las diferentes áreas, la disposición que tenemos de parte de la comisaría por apoyarnos, el coordinador de seguridad, para estos casos. Entonces yo creo que eso sería importante, interesante, ponernos a trabajar en coordinación en todas las áreas, sobre todo con los empresarios, que nos apoyen desde su nicho, que nos ayuden desde algo posiblemente salga mejor, hacia abajo, que ustedes puedan decir, o aliviar de ciertas situaciones para nosotros. o aliviar de ciertas situaciones para nosotros. Bueno, ese sería un comentario que está. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, primero que nada hacer mención, que me da mucho gusto en esta mesa de trabajo el mes de julio, porque es el mes azul de organizaciones como Fin de la Estratitud, y lo designa con el mes azul para visibilizar lo que es la planta de los niños y adolescentes, tanto de gestión sexual como laboral. Entonces, es una buena acción que el municipio hace, visibilizarlo y sumarnos a estas actividades sexuales. Bueno, para continuar, por ahí les hice llegar unas ratitas, no sé, perdón, no sé, que las propias presidencias. Es decir, perdón. Este, donde viene un QR, donde viene un QR escaneado, y van a encontrar toda la información de manuales y documentación respecto a los niños. Y, bueno, la primera parte nos habla de las CITIS, que es algo muy importante, porque es por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo en Pantil, y la Protección de adolescentes y trabajadores en edad transmitida en el futuro. Nos sugieren, por parte de la Federación y del Estado, que como municipio pongamos a trabajar en la Comisión para poder trabajar de manera conjunta y generar ciertas acciones. En la obra viene la información de lo que es la Comisión, y posteriormente viene lo que es la Estrategia del Turismo por la Paz, que es una estrategia que viene a nivel federal, que la hace la Secretaría de Turismo, donde tenemos que unirnos tanto en iniciativa privada como en gobierno, para poder ir generando acciones. La estrategia marca líneas de acciones muy específicas, vienen con el Código de Conducta Nacional, más atrás vienen con la información, cuáles son los objetivos, cómo se implementan, y las empresas que se sumen, qué obtienen para implementar este Código de Conducta. Entonces, es más que nada agradecerles y decirles, no es una problemática que tenemos, en el municipio es muy latente, desafortunadamente no la vemos tan de cerca como decía el regidor, pero sí, de hecho, les pasé una hojita, donde vienen las estadísticas de un informe que se hizo en el Estado, y se fijan, Tornalá tiene todas las modalidades de trabajo. Tornalá y Guadalajara son los únicos municipios que tienen todas las modalidades, entonces creo que es muy alertante, y creo que todos nos sentimos muy orgullosos de Tornalá turístico y artesanal que tenemos, pero creo que sí le debemos a las infancias y adolescencias también trabajar en este mismo sentido, y el grupo de Tornalá turístico. Y aparte de eso no es todo, en la IQR viene toda la información que se necesita. Gracias, licenciada. Sí, sería importante que pudiéramos evaluar y mencionar las estrategias que pudiéramos implementar en el municipio, para que de manera coordinada con las áreas que le conozcan, ver cómo podemos comprender. De entrada, yo creo que eso sería, en primera instancia, generar una capacitación de los entrenamientos con las áreas de inspección, de seguridad, de turismo, con la iniciativa privada, por supuesto, para que conozcan y reconozcan más bien en qué momento, o cómo se le puede significar a la explotación humana. Porque luego nada más podemos ver que la explotación humana puede ser en términos sexuales, ahorita lo estaba mencionando en términos laborales, pero ¿qué tipo de explotación se le considera la línea de los evaluaciones? Para nosotros, como gobierno, como servidores públicos, en todas las áreas, poder comprender, ah, esto también es una explotación. Iniciaré entonces con la oportunidad que desde el área de la disciplina, los estudiantes pudieran ir, y han estado haciendo capacitaciones, no sé si esto en tres, tres horas, y en temas típicas, pero sí sería una responsabilidad muy importante que las áreas empujadas en la prestación de servicios turísticos, que tienen que ver con lo que ya lo mencioné, y lo mencioné también en bares, en restaurantes, no solamente en los bares, en la de eso. O sea, podemos ir a restaurantes y no sabemos si un niño o una niña, a un adolescente está haciendo a los estudiantes. Entonces, que nos pudieran especificar, a través de una capacitación única, a las áreas que nos corresponden y la prestación de la atención de los servicios turísticos. Pero sí mencionar aquí también, por ejemplo, de las estrategias que se han generado de todas estas piezas de trabajo, menciona, promover una cultura de la prevención, de erradicación del trabajo infantil, y protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida para los sectores público, privado y social. Proteger los derechos humanos y laborales de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida. Fortalecer a las instancias y mecanismos de vigilancia para combatir el trabajo infantil y sus peores formas. Promover la protección social y beneficio de niños y adolescentes, y fortalecer los componentes de educación y recreación como derechos de las niñas y adolescentes contra el trabajo infantil. Quiero hacer atención, que no es un tema que le vale ser desigual. A lo mejor nosotros no traemos tanto turismo a nivel internacional como en su momento lo pudo haber sido Puerto Vallarta. Y para todos, en Chacala pues, pero para todos que he sabido que en Puerto Vallarta se han dado casos increíbles en el tema de la explotación infantil. Y si me gustaría a lo mejor hacer un estudio comparativo con algunos municipios que pudieran, o no sé cuántos municipios ya están afinados, porque esto es un trabajo a nivel nacional, que pudiéramos hacer una comparación y un estudio de los casos exitosos que se tengan en otros municipios para poder ser afinados como estrategias dentro de Conala. Entonces, no sé si se ha levantado a la tarea, es decir, es decir, como de hacer esa comparativa estrategias, ya hablando con las líneas de acción. O sea, estamos acá haciendo también ese trabajo para ver qué hacemos, cómo lo afinamos, pero sí sería importante de aquí, llevar esta mesa de trabajo, llevarnos tareas específicas, para que también con las facultades que tenemos como doctores y emigrantes de las condiciones cílices, pero sobre todo con esa gran comunidad que siempre lo que estaba nuestro Presidente Municipal, que él pueda dar las indicaciones a los pendientes en las áreas, para que se puedan aplicar determinadas líneas de acción para prevenir, atender y sancionar, por supuesto, la violencia o la explotación que se le pueda hacer en contra de nuestras líneas de los adolescentes. Entonces, si nos gustaría o si nos gustaría que fuéramos bien, para seguir esta reunión con líneas de acción, con las líneas de acción más afirmativas, planteables, imputables, para darles la respuesta a esta importante en este programa de interés. ¿En este caso, Silvina, ¿puedo dar alguna propuesta? Pues sí, bueno, nos parece que el mismo modelo del turismo contra niñez, tiene algunas acciones, y se nos dará un enlace por destino turístico, para la iniciativa. En este caso, es la primera acción que ya se hizo, que somos iniciativas como Silvina Municipal, a través de Silvina Estatal. Se ha integrado un listado de personas del sector público, social y privado, para participar en las sesiones de sensibilización, como es que sería lo que estamos haciendo en este momento. Como ven, ¿qué áreas van a participar? Bien necesitaría participando. Y, de hecho, el viernes, para ellos hicimos llegar una invitación el viernes pasado, para que se conectaran a una reunión de sensibilización, para que pudiéramos como comentar un poquito más el tema, espero que sigan teniendo la oportunidad de conectarse, difundir la consulta infantil de destinos turísticos, eso ya lo que hemos estado haciendo nosotros, implementar una mesa de trabajo intersectorial de acciones a corto plazo, que sería como parte de lo que estamos haciendo hoy, y implementar el Código de Conjunta Nacional. Es muy importante, porque ahí viene como toda la estrategia, por ejemplo, porque son hotelería, hoteles, hoteles, y así viene como toda una forma de cómo sumarnos, o cómo se suman en este sector, en el tema de si somos responsables, ante la trama de muchos de los ciudadanos, porque es un poco material, entonces, crear una oportunidad de reportar con ellos, para poder sensibilizar la importancia de este tema, con los de los bares, los de los hoteles, los de los hoteles, que son realmente donde vamos a poder encontrar de manera tranquila. Entonces, las problemáticas, nosotros como instituciones, pues por ejemplo, por ahí tenemos alguna propuesta, ¿no? Desde el momento en el que van y sacan los permisos para este tipo de negocios, sí hacer como invitarlos, porque al final no es competencia del municipio, como tal, una sanción de manera penal, pero sí es lo mejor pues, pues, invitarnos a que se comprometan con el tema, ¿no? Bueno, pues, como municipio, si tú te comprometes a que tu establecimiento, sea, este, como objetivo, para que los establecimientos, más detrás de su población, a lo mejor, buscar la manera de, alguna, 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 alguna forma, o facilitar el trámite, o, no se puede condicionar, pero sí, de cierto modo, es decir, es parte de un video, o sea, este, hasta el exacto, Estaba yo, empezando con lo que manifestan, porque sí, la verdad es que, profesiones, por ejemplo, a lo mejor, muchos no pudieron entrar a esa vida, la iniciativa privada, la mujer tampoco, ni siquiera, aunque dices, no es responsabilidad, yo creo que sí, es responsabilidad, el tema de la denuncia, si nosotros, a lo mejor, no, no sancionamos, el municipio, si es nuestra responsabilidad, evidenciar y denunciar, y no permitir, yo recuerdo, que siempre, para los temas, de, de protección de datos personales, siempre se pone, cuando se hace uso de datos personales, en una policía pública, o sea, se forman, los espacios, con una disuatividad, yo creo que sería importante, hacer una campaña, eh, criar con algunos banners, este, espacio libre, de explotación, eh, de niñas y los adolescentes, ¿no? como para que sea, como, si no lo ves, si no lo estás, como, representando gente, los que sabemos, pues no, no estamos, haciendo la referencia, de nuestra responsabilidad, de ordenar a nuestra niña, de los adolescentes, de los adolescentes, yo propondría, igual, no estar de hacienda, no, pero, ¿cómo podemos hacer, una publicidad, de todos los establecimientos, en donde, inclusive, cuando vayan a sacar una licencia, dependiendo de ciertos tiros, de arte, de sacar la licencia, se les obliga a tener, una, una capacitación, en este tema, o sea, decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser responsable, si estás pidiendo, que a las luchas, los adolescentes, se les agreda, se les duele, y se les explota. Incluso, hace, hace, por parte, de la cámara, me parecería, muy oportuno, claro, lo voy a decir, que era el presidente, y el centro de la cámara, pero, pudiéramos que, hubiéramos, como tres, un distinto, para todos, los estudiados, que tuvieran ahí, así como tienen la licencia, que pudieran tener, que la cámara, es un sitio distintivo, en el cual, se responsabiliza, de ser espacios, de libre, de tratar, de explotación, y un QR, para la denuncia. Así es, y un QR, para la denuncia. Eso sí, podemos dar, y podemos continuar, y de esta manera, como dice la región, se hace decisión, y ven que somos más, los que estamos a favor, de que estos espacios, se hagan, y nos lo vamos. Gracias. Muchas gracias. El primer programa, que, esto, ya lo debemos, supuestamente implementar, al inicio de la administración, nosotros, aprobamos, que si, se exigiera, en cada licencia, que ellos, pusieran, publicidades, sus negocios, de que, que eran, lugares, tiendoles, de gratas, de personas, que no se han, de verdad, pero, no está probado, por así, le, a la área, de comunicación, social, y disimio, institucional, que haga, de manera, comunicada, este, de esta, policial. Pero ahora, más fortalecido, los empresarios, están sumando a nosotros, y ellos, están diciendo que, lo pueden poner, en cada licencia, oye, nada más, es cuestión de voluntad, verdad, y, pues, ahí, en cuanto, tengo un apoyo, de verdad, sin la misma interesa, y yo creo que, que es algo, probable, de ustedes, para toda nuestra, comunidad, y eso, entiendes, para que, una de esas. Espíritas, oye, ese tema. y, en el caso, sí, no, 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 sí, sí. No, sí, que la última vez, si nos permite, se le va a documentar con los empresarios para que de alguna forma se posuma el tema y sobre todo para que conocida el documento de los empresarios pero sobre todo en el documento que se va a otorgar es sobre todo el documento que se va a poner el documento que se va a llevar a una área particular para que el documento se reciban dentro de los establecimientos con los clientes es muy interesante un tema también sería posible que nos resuelvan la cámara antes de nosotros resolver subimos el tema como dictamen vamos a hacer un convenio de colaboración con ustedes ¿qué es lo que se vea? 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 otra vez lo olvidé me lo olvidé lo digo que antes con la administración social seguimos pasan los meses pasan los años que se les solicite al área de comunicación social que nos haga nos asumir con que diga todos unidos iniciativa privada en contra de la trata de explotación que se les obliga a tenerlos a tenerlos como una licenciasta incluso esta darles una capacitación en el carácter que se vea muy bien muchas gracias también más si quieres saber todos nos vamos a pasar una pregunta le preguntaba esa si hay los elementos ¿cuánto es lo que se vea? 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 estás en medio de una denuncia ¿cuánto es lo que se vea? porque recuerda que los instrumentos son preventivos ah pues claro los instrumentos son preventivos no pueden ir y no están decidiendo la denuncia pero sí la denuncia pero la denuncia es como la ventana o sea si tú estás viendo que está el inspector debe de entrar clausurar y llamar y llamar entonces al azar expuesto entonces se unirá en el entendido de por qué se están cruzando los carros negocios cuando el inspector llama a la policía porque hay algo algo mal que está sucediendo en un negocio el primer exponente como lo señalabas debe pagar al ministerio para recibir un mando de conducción y en este sentido ya se lleva la compra de los clientes o de hacer las elecciones o de las elecciones que se han cruzado gracias gracias adelante el señor de lo que sí bueno ahorita estamos en el punto número 7 que es participación de los que fueron invitados a esta mesa de trabajo la verdad es que sí es un problema demasiado grave pues así cada celente tiene empresa nacional de trabajo en banquero tendría contabilizados más de 1.833.546 personas entre los 5 y los 17 años que se encuentran laborando y de los cuales 181 o 102 tenían un problema muy complicado toda la explotación y el sometimiento de los menores los trabajos en realidad los llevan más allá de su fortaleza y los que no se encuentran acá aparentemente por las necesidades o las circunstancias de los padres de la familia que lo tratan de su sindicato pero esto le llama mucho la situación intelectual sus potencialidades sus fundamentales que a lo mejor quisieran estudiar muchos quisieran tener un oficio o una profesión pero que definitivamente les afecta en el desarrollo de toda su vida no nada más en la infancia porque esa era de parte de esa edad a una edad ya madura a tratar de buscar que no quiere ser no la vida y resulta que no sea tanto mejor a bastante poder estar entonces es importante en el sentido de que todas las áreas si se tienen que trabajar yo creo que no se propone los actos y son acciones directas de todas las funciones y capacidades que tiene cada área y si no la están mintiendo se les pone el exilio que es una granja porque todas las áreas se han mencionado el reglamento de seguridad pública el propio que no se mencionó ahorita pero es un área muy importante esta es la popularidad de la empresa de los niños y los niños de todas las están delegadas y les toca de una acción que vamos a hacer directas y desafortunadamente vamos a entrar en lo que las áreas no tienen profesión personal o la capacidad para llevar a cabo esta propuesta de la existencia es una de las partes importantes de nuestra rata para que si se descapaciten a lo que nos mató pero si deben algunos buenos elementos de servidores públicos que si desentralizar en su trabajo y que se accione de manera directa porque no no comunicaba así que tenemos que aplicar a lo que es parte de esa coincido con lo que dice el compañero el tema de la capacitación y el poder como servidores públicos comprender lo que es el interés superior de la infancia creo que es fundamental que nosotros somos la Secretaría Ejecutiva ha estado desde que comenzamos desde que tomamos protesto con la parte de la capacitación en diferentes temas porque no solamente es capacitarlos con el tema del turismo con la niñez sino con todos los temas que tienen que ver con la de construcción de cómo vemos a la niños en el centro que estamos acostumbrados a verlos como objeto de derecho no como sujetos de derecho entonces creo que siempre digo es el apoyo porque hemos estado haciendo muchas capacitaciones y desafortunadamente a veces pedimos el auditorio de la Universidad UNE y a veces una mosa de a la mitad llega y entonces es eso que complicado el mes pasado tuvimos la magistrada Berúquita Paraza es una nacional y una magistrada y ver que no se llenó el salón es feo que no se aproveche el conocimiento que nos pueden traer ¿no? ¿no te dedican una mañana? pues sí pero el tema es una cuestión de sanseguridad o sea otra vez por saber entonces el tema es como también desde las personas que están de titulares sanasales pues sí cuando se les haga las invitaciones que puedan tornar a las compañeras y compañeros para tener las manifestaciones que se les haga ¿hay una participación del procesado de perdón de licencias? sí buenos días a todos bueno abundando un poquito al tema de las capacitaciones y los pasos que se le entienden y enamorarse porque eso sería conveniente a la hora que se vayan a ya se renovar las licencias no se vale se levantaron una licencia nueva pues sí al saber el condicionamiento puede que estemos obligados a hacer ese tipo de capacitación que se ha ido a responder la presencia que se ha ido con la organización con los que están vinados a la cámara de diversión yo creo que sería buena una estrategia de esa de la parte de ese de la participación de los invitados continuo con el orden del día pasamos al punto de 17 número 7 del orden día que es la zona de la reunión y el crecimiento de fecha de la próxima sesión siendo las 11 horas 48 minutos el día 14 de julio de 2023 se ha cumplido su lado la mesa de trabajo de las comisiones ediliza de salud y prevención ciudadana así como la de comisiones ediliza de salud y desarrollo de salud y demás invitados quedando abierta la aceleración de la próxima sesión de los intendentes de las comisiones ediliza de salud y prevención ciudadana y comisiones artesanal turismo y desarrollo económico para realizar un proyecto de el CAMER que en su momento se les hará llegar a convocatorias gracias gracias